¡Suscríbete al canal! Con la inauguración de las luces y con una presentación solvente, contundente y ya los compañeros van a decir más detalles, había logrado imponerse otra vez. Está en racha Alianza, no se detiene. Pero vamos a hablar también de Cristal, que en la Copa Libertadores tiene el jueves una jornada, ciertamente el partido del año, hay que decirlo así. Porque si le gana Huracán, Sporting Cristal jugará la fase de grupos con todo lo que implica, económica y deportivamente hablando. Universitario y Fosati, todo un capítulo que vamos a tratar con mucho detalle, con información y también lo que fue el debut del técnico uruguayo que recompuso el sinuoso camino de los cremas. Así que empezamos Equipo F de esta manera, pónganse cómodos. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches para todos y bienvenidos. Alianza asumó su cuarta victoria consecutiva, la repasamos de inmediato, ¿les parece? Muy bien, vamos a Matute, vamos a Matute entonces, porque el equipo blanquiazul recibía a Cusco Fútbol Club en un partido que lo definimos como, con una sola palabra muchachos, por favor. Tipo juego charada. Contundente, arrollador, Alianza Lima. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Muy superior. Muy superior. Original. Original Alianza, perfecto. Cómodo. Cómodo. Ojo con esta jugada. A ver. Tremenda jugada. Vilches juega largo con Jairo Concha. Lo encuentra Andrade que ayer jugó su mejor partido más allá de que va a fallar esta, ¿no? A esa pelota tenía que haber pasado. Sí, está bien. Está bien, pero en el área habría que haber pasado. ¿Que le hubiera tocado a un compañero? A un compañero, entraban dos solos. Ahí tenía que asegurar un resultado. Ya sin oposición, ¿verdad? Sí. Pero Alianza tuvo esa verticalidad que la verdad es, para el medio peruano, yo ya creo que es muy difícil de contener. Muy bien. Y sobre todo, sobre todo el lado derecho. El lado derecho de Alianza es sumamente, sumamente agresivo. Y las triangulaciones que se logran con Zabac, con Costa, con Andrade, con Peruzi, que funcionan muy bien, lo convierten en la banda más peligrosa de Alianza Lima. Y a mí, la que más me gusta. O sea, me gustó muchísimo lo de Andrade, me gustó también mucho lo de Zabac, me gustó mucho lo de Peruzi. Creo que Alianza Lima se está asentando y lo está haciendo muy bien. Mira cómo triangula, ¿no? Sí. Justamente la verdad. Sí. Cómo pasa. Ese centro de Peruzi, espectáculo. Mira el control de Reina. El control de Reina que le pega. Bien Ferreira. Bien Ferreira. Y en un momento Alianza era un equipo incontrolable. Le llegaba por derecha, le llegaba por el medio, subía la velocidad, pelota parada. Acá se la pierde Zambrano, acá se la pierde Zambrano. Cuál, balón detenido. Aparte de conjunto, el tema individual, Alianza Lima individualmente es muy superior. No, hija de acá. Ahora, creo que Cusco en el comienzo fue un equipo atrevido. Sí. Pero después ya no le alcanzó para sostenerlo, Alianza. No, es cierto. No es que no le alcanzó para sostenerlo. Yo lo que creo es que están todavía en el proceso. Ya. Y dentro de ese proceso, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Y me gusta mucho pensar que voy a ver algo mejor. Bueno, y hay que agregarle a Cueva, ¿no? Yo no sé. A ver. Claramente viene bien. Y se enfrenta. Pero tiene Cueva, Concha, Andrade. Sí, pero para realzar un poquito más la contundencia de Alianza, se enfrentó una muy buena plantilla con un muy buen entrenador que conoce el medio. Y a pesar de que tratan de contenerlo con dos líneas de cuatro y poner dos arriba que supuestamente marcaba, Alianza lo pasa por arriba. Lo hace muy bien, García. De pelota parada. Lo hace muy bien, García, que ayer jugó el lateral izquierdo. Exactamente. Ayer, y se lo comentaba Jorge, ayer me parece que Alianza empezó a parar el equipo pensando en Copa. Sigue pensando en Copa. Sí. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, Peter, un detalle. ¿Qué pasa con las luces? Se vio que oscilaba mucho por la televisión. Creo que en cada gol bajan un poquito. En cada gol empieza a vibrar. Había un juego de luces. Ok, ok. Sí, porque... A mí me gustó, ¿ah? Me pareció simpático para... Hay un juego de luces después del gol. Ya, ya, ya. Ahora, Erick, sé que me da gusto. ¿Cómo para inaugurarlas? Ve verdaderos extremos jugando. Lo de Costa y la Reina, digamos, da gusto. O sea, cada vez que Reina agarra la pelota, se para el estadio, hay gritos. Un chico que la tiene clara, lo mismo Costa. Y otra cosa es la madurez de Jario Conch. Esto es peor y roja. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero agregar algo sobre Reina, porque bueno, si Reina coge la pelota, no hay quien lo pare, pero lo único que le falta a Reina es la última decisión y la definición. Eso es lo que le falta. A mí me parece que lo único que le falta a Reina es gol. Y lo podría tener si no se atarantara tanto. Acá debieron expulsar a Alonso, ¿no? Bueno, un penal absurdo. Esto tiene alianza. La transición rápida tiene alianza. Pero, Peter, ¿la tenía el año pasado? Pues no tan constante explosividad. Con Alain. Y con Aldair. Y con Aldaira. Sí, pero no como este año. Sí. O sea, es cierto, la tenía, pero con protagonistas que definían de distinto, ¿no? Que terminaban la jugada distinto. Y me voy a atrever a decirte algo. ¿Se subió? ¿Se va a jalar usted? ¿Diste cuenta o no? Me voy a atrever a decirte algo que Brian Reina está mostrando una velocidad de Copa Libertadores. Me encanta. Ojalá. Me encanta. Ahora, Eric, ¿sabes qué pasa con esa transición? No es... No es... No es... La velocidad del hombre que rompe líneas de salir atrás. Está haciendo extraordinario. Es lo que decía yo la vez pasada, Eric. A mí me encanta pensar que Reina se va a convertir en ese futbolista que todos queremos ver. Porque, ojo, qué bonito lo que estamos viendo, pero tiene para más ese chico. Tiene para más. No, es que le da desequilibrio, le da cambio de ritmo, gana los duelos individuales, es veloz. Si coge la pelota es muy difícil agarrarla, muy difícil quitársela. Pero por eso les digo, lo único que le falta es la definición, esa última decisión con el balón. La tuviese o la va a tener y ya sería jugador de otra liga. A ver, Alianza tenía... Tú me hablas de la transición del año pasado. La transición del año pasado tenía como finalizadores a Arley por un lado. Y a Aldair. Aldair por el otro. Claro. Y Barcos. La velocidad que hoy tiene con Costa, Reina y Zabac es superior. Es otra cosa. Es superior. Y la calidad también. Es superior. La calidad técnica es superior. Justo mucha gente preguntaba para la gente, para quién es el mejor jugador en este momento, basándonos en el partido de ayer. O sea, en este momento yo analizo por el otro lado, tío, porque no hay jugador de que haya iniciado el día de ayer que esté por debajo de los ocho puntos. Así es. Ninguno. Sí, estoy de acuerdo. Analicé. Yo vi el partido otra vez hoy día en la mañana. Zabac, sin anotar, jugó bien. No, olvídate. Y es lo que la gente criticaba demasiado concha por la velocidad de ariojuego, que no marcaba, que no tenía... No, no, Jairo está en un nivel... Jairo es un jugador completamente maduro. Y Andrade es un jugador que pisa área, que ya no se cansa, tiene mucho más físico, mucho más consciente, tiene media distancia, tiene pase largo, tiene pase corto, entonces Jairo Concha realmente... Julio, hoy día García, bueno, ayer, jugando de lateral izquierdo, rompiendo y ocupando el espacio, y rompiendo líneas desde atrás, cuando hacía la diagonal para el medio... Reina. Reina, sí. Él ocupaba el espacio como un lateral que juega de lateral hace tres años y conoce la posición a la perfección. Por eso te digo, y Andrade rotando con concha de una manera que, o sea, Cusco no sabía a dónde agarrar o a quién agarrar. Porque te aparecía Costa, te aparecía Reina, los dos se metían para el medio, Sávach descendía... Retrocedía... Cuando Andrade retrocedía, el que descolgaba era Bayón. No, olvídate. Yo creo que los primeros minutos sí tuvo algo de tranquilidad Cusco, porque me parece que se paró bien, se paró con las dos líneas de cuatro... Mientras tuvo energía, ¿no? Y lo complicó un poquito Alianza en encontrar los espacios, pero creo que eso duró unos 10, 15 minutos, y definitivamente cuando llegue el gol y a Cusco termina de desinflación. Yo creo que con la ericción, ¿no? Y Alianza baja el cambio, pero porque quiere bajar el cambio. Eso es verdad, tú has comentado algo, tú has comentado algo que estoy de acuerdo. Pero Alianza tiene muchas variantes para entrar, entra por todo lado, y no solo eso, tiene un cambio de ritmo espectacular, hay una de las jugadas que arranca desde atrás, y una velocidad de transición, jugadores pasando por atrás, Alianza está en otro level. Una pregunta para vos. Hay una transición rapidísima que creo que es de Saba con Costa, o no sé con quién, pero era Saba el que la tenía, o con Brian Reina, no me acuerdo. En segundo tiempo. Con Reina, creo que es, ¿no? Sí, sí. Que me pareció espectacular. Se puede conformar, se debe conformar Alianza con lo que vio ayer, el pueblo de Alianza se tiene que conformar con lo que vio ayer. No, yo creo que Alianza... O está para más goles, o el equipo puede ser más agresivo todavía. Conformar, Eric, la palabra conformar no existe. Para empezar, no tiene que existir en ningún equipo. Ahora, ¿qué Alianza tiene, hablando realísticamente, que tiene para más? Por supuesto que tiene para más. Yo creo que Alianza, semana a semana, está demostrando superioridad. Por sobre el resto de los equipos. Yo creo que el hincha se está acostumbrando a esa superioridad. El hincha de Alianza, he estado en los tres partidos, por lo menos, que Alianza juega en Lima, salvo el de Cajamarca. Pero el hincha de Alianza se acostumbró a ver a su equipo superior. Tiene paciencia y sabe que el gol va a llegar. Porque ayer Alianza pierde el gol Andrade, la situación más clara de gol que pierde Andrade. Y el hincha seguía y seguía y seguía. Porque se nota en el juego, en el desarrollo, en el desarrollo se nota una superioridad. Que no se confunda con autosuficiencia. Porque falla el gol, como dice mi tío Peter. Disculpa, tío, que te interrumpa. Pero sigue generando con tranquilidad. O sea, no apriete el acelerador porque ya se sabe que ya tiene dominado al equipo rival. Y sabe que te va a atacar o con Peruzzi o con García o que Concha va a frotar la lámpara o que Andrade va a aparecer o Savage que desciende. Pero tiene muchas variantes para resolver el partido. Ayer hay algo que me llamó la atención porque creo que pasa por un poco de manejo de Salas. Que cada partido tiene una innovación, ¿no? En Cajamarca no puso a la bandera y barcos. Ayer puso a García de la lateral izquierda. Yo creo que lo hizo pensando en Copa. Para mí lo hizo pensando en Copa. Algo te puede sorprender de Salas. Creo que habla bien de él. Sí, obvio. Yo creo que lo cuento al fondo. Cambia de condiciones. O sea, no le tiembla de más. Tiene un plantel rico y dice, bueno, es rico, tengo una base, pero dos, tres puede marear. Entonces me queda primero esa sensación. Y después mete todos los cambios prácticamente juntos. ¿Cuál es el mensaje ahí? Bueno, en realidad yo siento que... Entra barcos, entra lagos, quiero matar la bandera. De todo lo que hablamos con respecto a los futbolistas es cierto. Pero hay un mérito tremendo de Memo. Total. Bastante, bastante. Y a veces le toca al técnico ser el último en cuanto a los elogios. Pero yo creo que Alianza está en un momento tan dulce que hemos dicho esa palabra en algún momento, pero era un momento nada más. Hoy yo veo Alianza, para ponerme en todo, yo veo Alianza perdiendo un partido. Pero lo sigo viendo un tremendo plantel. Entonces, cuando uno comienza a pensar dentro de esa lógica, valga la redundancia, media y lógica, te hace sentir que estás viendo un equipo bueno. Y cuando tú preguntaste si está para más, ese equipo está para más, por supuesto. Los chicos que tiene hoy en día, y cuando hablamos de Copa Libertadores y todo el tema, de todas maneras te hacen pensar de que en la Copa Libertadores, tranquilamente la pueden hacer ahora. Yo quería tocar un poquito nada más el tema de Reina. Reina es un poco lo que yo creo de Alianza. Tú preguntaste si estaba para más. Reina está para más. Como Alianza está para más. De acuerdo. Pero si me pongo a pensar en qué puede caer Alianza, es en esa autoconfianza. Y Brian ayer. Es en esa autoconfianza que han hablado, a veces la decimos entre dientes, pero que puede pasar. Y Brian ha mostrado algo que no había mostrado partidos anteriores con Alianza, que está haciendo o está tratando de dar un paso adelante en su mejoría, porque antes no jugaba tanto en diagonal para el medio. Hoy está descendiendo, está haciendo diagonales, está liberando carriles por fuera, que lo vamos a ver más adelante. Tú lo dices porque tú lo tuviste encantolado. Lo que está mostrando Brian lo mostró encantolado. Y él comenzó a mejorar mucho en cuanto al juego colectivo, porque él, y siempre lo he dicho, él a veces agarra la pelota y él va para adelante y no le interesa si 500 jugadores, él se siente con la capacidad de pasar a 500 jugadores por arriba. Y lo puede hacer. Eso es lo que dije la vez pasada con respecto a eso. O sea, que no nos diga tanto a nosotros, a la gente que habla, entre ellos nosotros, lo que decimos de él. Él tiene para mucho más. Él no es el futbolista que agarra la pelota y va, como dice este Jorge, para adelante, para adelante, que ya lo ha hecho. Eso lo ha demostrado. Y con nosotros, por ejemplo, con nosotros metía goles. Pero tiene que tener la tranquilidad ahora, tiene que manejar distinto la presión. Tiene jugadores que lo van a ayudar mucho a crecer. Y ahorita Brian tiene 23. Pero lo que pasa es que no suelta el balón. No, 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 pero es una característica de Brian. O sea, todavía, de repente, se va a ir adecuando o tendrá alguien que quiere asociarse. Por eso yo siempre repito que le falta esa última decisión o el momento de soltar el balón. No se evolucionan. Todos los jugadores mejoran y va a evolucionar. Y todos los jugadores las preguntan. Le pasaba, por ejemplo, a Carrillo también. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Que no soltaba la pelota y amarraba el balón y era una de las cosas que se le reclamaba. El extremo es una posición diferente. Tú puedes encarar 40 veces. Si uno hace un gol, es suficiente. Tú puedes perder 40 pelotas. Pero saber que una, tú vas a terminar haciendo daño, es lo más importante que tiene un extremo. Él tiene que seguir encarando. Él tiene que, cada vez que le va encarando, él va ganando confianza, él va creciendo, él va madurando. Y hasta ha encontrado que les busquen que va a ser gol. Sí, pero también tiene que ser... Yo quería hacer un comentario sobre... Yo le recito, pero también hay que pensar y también hay que jugar con la cabeza. No solamente con los pies. Y hay que pensar cuándo es el momento de soltar el balón y de ceder el balón para buscar un gol. Ojo con ese mensaje. Y ahí estoy con Ale. Ojo con ese mensaje. Que es lo que yo intento decirle. Por supuesto que su característica natural es la de enfrentar. Pero él no puede creer... Que es solo eso. Una que es solo eso. Y que él solo sabe hacer eso. Exacto. Porque ese chico sabe hacer más cosas. Porque estoy confundiendo el mensaje que estoy dando que no tiene nada que ver con eso. Por eso lo digo. Obvio que todo jugador entre el campo sabe que hay momentos de hacer dos toques, que hay momentos de soltarla. Yo estoy hablando de otra cosa. Pero él no lo sabe ahorita. Y estamos hablando sobre el tema de la definición y de Reina. Reina es un jugador que su mayor virtud es el atrevimiento. Eso no lo podemos quitar. Jamás. Y dentro de ese atrevimiento va a llegar un momento que él va a lograr grandes cosas que también va a perder pelota. Pero que él sigue intentando. Que él nunca baja esa intensidad. Que a través de eso él va a encontrar la madurez de cuando soltar y cuando encarar. Va a haber momentos. Y muchas veces hay una jugada que nosotros dirigimos a un jugador que es un extremo. Lá tiene que tocar. Tiene tres marcando. El jugador va a ser y lleva los tres y hace un gol. Yuli, perdona. Hay técnicos y disculpa que te corte. Hay futbolistas a los que les tienes que bajar la velocidad y hay algunos que les tienes que aumentar la velocidad. Reina es uno de esos chicos a los que hay que bajarle un poco la intensidad no de juego sino la mental. Exacto. Porque él en la mental es donde se equivoca. O sea, cuando quiere... Yo te entiendo. ¿Pero está todo? ¿Me entiendes? Pero si tú pregunas a un marcador que marca un tipo como Reina que pasa 90 minutos sacándole la mugre y encarando el marcador el marcador pide cambio. Yo te contigo. Pide cambio. Pide cambio. Si fuera un jugador que no pasa que no rompe línea pero Reina desequilibra realmente y aparte Reina solo para terminar. Totalmente solo para un extremo y Reina hace algo que es fundamental para la gente que va al estadio la gente que es espectáculo Reina cada vez que agarra la pelota yo creo que Pita y Zinchi y Alianza Lime estuvo en el estadio la gente se para de la tribuna y el jugador siente eso el extremo sabe de eso eso es importante Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso Reina es desequilibrante es absolutamente veloz es encarador a Bilbao lo tuvo loco todo el partido porque de verdad lo tuvo loco todo el partido no pudo hacer nada pero también esperas de un extremo que tenga gol ¿o no? ¿No estás esperando que un extremo tenga gol? No, no necesariamente O que pueda sacar gol o que por lo menos pueda dar una asistencia para un gol eso es lo que a él le falta Asistencia para gol señora no necesariamente tiene que tener gol La función de un extremo es abastecer el 9 del 8 pero hay extremos que sin tener gol pero es un proceso y dentro de ese proceso que está atravesando a Reina hay que tener tranquilidad esperar que le madure que le va a encontrar el gol Hay un tema a mí me parece que estamos tocando el tema en tema Reina como si Reina estuviese jugando mal No Exactamente Es un ventaja Se está jugando re bien Para mí Reina para mí Reina es el elemento más desequilibrante que tiene Alianza en ataque El fútbol peruano La gente va a la cancha y espera en la tribuna que la pelota llegue a los pies de Reina Eso sí me preocupa Está bien son puntos de vista Yo no he querido decir que fuera mal solo que le falta un detalle solo eso Yo disfruto De repente no es la opinión analítica no es la opinión táctica Es la opinión desde el sentimiento que tengo y que yo voy a la tribuna y veo a un tipo que me hace recordar a Bayón que me hace recordar a Cali Gómez que me hace recordar a Rey Buñós que me hace recordar que Alianza hace muchísimo tiempo no tuvo un tipo que le generara alegría a la gente Reina ayer sale de la cancha y el tipo fue el más aplaudido Ahora no solamente desde el lado pasional es del lado de lo que contribuye de lo que aporta Reina desde su sola presencia en la cancha Reina ya genera preocupación Encima te digo más perdón espejo Reina con una jugada paga la entrada de la gente que fue al estadio con una jugada Reina paga la entrada Yo voy al estadio para ver ese tipo Yo voy al estadio para ver a Reina por favor Reina desde su sola presencia ya genera preocupación al rival Así es Y eso Jorge eso para el rival genera un desplazamiento táctico Y aparte ¿Cómo neutralizo este tipo? ¿Cómo neutralizo? ¿Cómo lo marco? Necesito aclarar una parte Entonces eso para mí Reina está en su mejor momento Claro No pudo con él por eso lo decía Totalmente de acuerdo con lo que dice Peter y lo aclaró muy bien cuando dijo así es como él piensa y así es como piensa yo también como espectador sí Ahora tengo que ponerme en el ejemplo o sea dijeron Reina todo el mundo se para cuando corre A mí me pasó exactamente lo mismo Yo no aprendí a jugar sino hasta cuando comencé a dejar de hacerle tanto caso a los comentarios porque yo era el que corría el que corría el que corría y sí a la gente le gustaba pero llegó un momento yo o sea bueno no lo aprendí acá tampoco no ya poco a poco me me lo fui aprendiendo pero cuando comencé a darme cuenta de que yo no soy un caballo que solamente va y va y va no hubieron aprender y hoy más que nunca aprender a jugar el fútbol no a disfrutarlo solamente sino a jugar el fútbol por eso es que yo decía el tema de Reina con respecto a la hinchada que si él se la cree o sea si él se cree que solamente imagínate un chico que se aplica hace dos semanas hace dos semanas nosotros hablábamos de que tenía que mejorar en ciertos puntos o realizar movimientos que hacía costas ayer hizo movimientos que hace costas comenzó a cerrarse para el medio a liberar el carril por eso yo me siento feliz yo me siento feliz porque he visto a Brian que ha dado otro paso a ese ritmo eso me deja tranquilo a mí Reina Reina es uno de los pocos jugadores de fútbol peruano que te digo hoy acá y de frente a la cámara sin miedo que yo pago la entrada para verte jugar mi hermano yo pago yo cumplo mi propia entrada y te voy a jugar porque vale la pena para verte jugar para verte jugar no para verte correr pero el juez a fútbol no te preocupes por eso preocúpate porque pague la entrada eso va a olvidarlo yo creo que la intención está bien yo no le creo que pague la entrada yo tampoco le creo yo no sé y ojalá lo vaya yo no sé si Jorge va a hacer hoy alguna explicación porque Reina yo no soy técnico de primera división como lo es Jorge pero Reina cada vez que tomaba la pelota y metía la diagonal aparecía García aparecía García un juego poco esperado hasta Vilche descolgaba porque es lo que genera Reina por eso digo desde su sola presencia Reina sin marcar todavía ya genera un desplazamiento y un desorden táctico en el rival de acuerdo vamos a ir a la pausa comercial pero pero ya está Cueva ¿dónde entra Cueva? por Concha por la bandera por Andrade ya está Cueva y Cueva no es esperar en el banco Cueva lo van a poner a punto para que para que sea titular indiscutible sea parte de la columna vertebral ahorita dicen que empieza la primera semana de abril ya mismo así que ¿dónde va a jugar Cueva? en un plantel que tiene muchos buenos jugadores y cuando hay muy buenos jugadores donde quede el ego vamos a hablar de ese tema después de la pausa comercial vamos a ir a la primera pausa eso va a estar complicado Pato ¿me decías algo por acá? ¿sí? y vamos a ver mientras tanto a Paolo Guerrero ¿oía? ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Una idea! ¡Una idea! ¿sabes qué me pareció? que Gago hoy lo pone a Guerrero para que juegue estacionado entre los defensores juegue de espaldas sin tanta movilidad sin estar tan lejos del área sino que creo que él percibía que iba a hacer un partido donde Sarmiento iba a defender con mucha gente y ahí Paolo descargó de espaldas claro no se le dio la chance de oro para hacer un gol pero hoy día Paolo vuelve a jugar un partido desde el comienzo y eso es buenísimo es buenísimo después el rendimiento fue normal también ¿no? no hay que no hay que hacer algo extraordinario de lo que fue un buen partido de Paolo pero ya Paolo ha vuelto a jugar desde el arranque es muy bueno fue un buen partido de Paolo en general y Boca cayó ante Banfield 1 a 0 Boca cayó ante Banfield 1 a 0 taladro bueno va a tapar Chiquito Romero que es un especialista la gente habla del Dibu pero ¿advíncula advíncula en Boca Peter? sí sí señor bueno no es secreto cómo juega Cristian lo que es Cristian lo que no puede Cristian ha caído muy bien este grupo este es un grupo que que viene luchando gota a gota de sudor desde que comenzó la pretemporada entonces para que Cristian se meta en un equipo también la va a tener que luchar ¿no? todos quieren ¿no? tienen todos muchos deseos de ser protagonistas de hacer goles de estar en un equipo titular de consolidarse entonces la competencia empieza en que en casa ¿no? no me di cuenta la verdad no te miento justo después conversando y viendo un poquito el video se vieron algunas cosas pero esos son los deseos y las ganas de todos querer mostrarse querer estar en el equipo de hacer goles eso es bueno para el grupo y si hay algún problema que no le he conversado con los compañeros de hecho que el día martes lo vamos a conversar pero todos se manejan en interna y esto seguro que no va a haber ningún tipo de problema acá los 25 o 30 jugadores que tenemos son titulares ¿no? hay rendimientos muy altos sabemos que son jugadores importantes como todos pero muy contentos con que sean convocados y tengan estos partidos amistosos internacionales muy contentos estoy seguro que después más adelante van a ser más jugadores aliancistas convocados y nosotros simplemente vamos a estar listos tenemos variantes tenemos equipo tenemos plantel y estoy seguro que vamos a ir por los 3 puntos a Juan Cayo bien Guillermo Salas con su aparte aclarando en el penal de Andrade lo quería Sabás al final es un incidente que se resuelve ¿cómo? sí a ver Andrade tenía esa deuda personal tenía esa espina dentro porque había desperdiciado una situación clara de gol pero a ver estando Barcos en el equipo no había ninguna duda que Barcos era el que ejecutaba en el penal yo creo que es cierto un poco de que no había una referencia determinada o un jugador determinado para que ejecute el penal pero eso es lo que yo no entiendo porque tú terminas la charla técnica antes de entrar a la cancha y sabes quién le pega el tiro libre sabes quién le pega el córner sabes quién es penal 1 penal 2 penal 3 así es y ahí es donde uno dice por qué se pelea por la pelota pero lo que ha dicho es una verdad porque en la sesión de entrenamiento el equipo titular uno ya trabaja quién va a hacer los penales y designa quién va a hacer porque se sanciona la falta Zabac tiene toda la intención de ejecutar y va Andrade y dice no yo y Zabac en algún momento le dice oye yo me toca a mil Andrade dice no yo voy a meter sí sí yo voy a meter no solamente va Zabac va otro jugador me parece que va a Gaby Costa pero no le hizo tanta pelea como Zabac no pero es buenísimo porque Andrade desde el principito agarró la pelota y parecía parecía niño con juguete nuevo y no no lo suelto no lo suelto y no lo suelto ciertamente pero bien por él pues no o sea cuando sale cuando resulta está todo bien es una anécdota pero si no hubiese resultado fue un penalazo le puso al ángulo ahí encima si no resulta iba a ser peor para él porque en la jugada anterior tampoco había pasado para un compañero demuestra Andrade que es un tipo con experiencia un tipo con recorrido un tipo con personalidad y termino con la frase Zabac es el primero que lo apoya y le dice y lo felicita bueno no sé si tenías el dato yo supongo que sí pero igual te lo pongo como disparador hoy fueron a Villa El Salvador tanto Castillo como Reina a ver a sus ex compañeros de Cantolao ¿cómo te va Pamela? muy buenas noches buenas noches buenas noches compañeros justo para terminar también con ese tema de lo que ocurrió entre Zabac y Andrade también Guillermo Salas segundos después de justamente esa consulta que le hicieron mencionó que indiscutiblemente tal y como mencionaba Peter si Hernán Barcos hubiera estado dentro del campo él era el que pateaba lamentablemente no se dio hizo mea culpa ahí el hecho de que no hubo la coordinación antes del partido poniéndose en esta situación dijo mencionó que eran cosas que ya se iban a solucionar pero nada fue un tema del momento ambos con estas ganas de poder anotar un gol tal vez de ser protagonistas como lo dice Chicho Salas de hecho Andrade ya se sentía tal vez en debe porque había fallado una oportunidad bastante clave y en el caso de Zabac que venía anotando todos los partidos y seguramente no quería romper esta racha no pasa por ahí pero queda al final simplemente en algo del momento de hecho justo segundos antes en una imagen posterior a la que veíamos es el que se le acerque a Andrade y le da un golpe en la espalda y le desea suerte antes de anotar justamente el penal pero nada es un tema que quedó ahí cerrado una anécdota de la selección en un capítulo sumamente doloroso la voy a contar después de que Pamela haga su despacho su informe de alianza cuéntanos Pamela sí bueno de cara a lo que va a hacer el partido contra Sport Huancayo el próximo domingo mencionaban ustedes venía escuchando el tema del debate que Guillermo Salas no había pues no repetido hasta el momento ningún once titular y es algo que responde a la competencia interna y también esta búsqueda de consolidar un plantel de cara a la Copa Libertadores pero este domingo a diferencia de otros encuentros salvo por ahí posclásico que Zambrano no pudo estar disponible por el tema de la sanción sí va a tener tres bajas importantes la de Carlos Zambrano valga la redundancia la de Jairo Concha y la de Brian Reina por el tema de selección porque arrancan ya este martes el microciclo que va a estar en la videna y seguramente también el próximo domingo estén viajando si es que consideran estar o los consideran estar en la lista final justamente para los amistosos de la selección peruana ¿no? que se va a dar esta lista final el sábado el sábado 18 entonces son tres bajas que va a tener que analizar Guillermo Salas a lo largo de esta semana por quién va a tener que reemplazar y es justo ahí donde nace también ese interrogante de por qué no tener ya para la siguiente fecha a Cristian Cueva apto dentro del plantel hasta el momento lo que se tiene es que está bien no presenta ninguna lesión en comparación con Zambrano que sí llegó algo sentido algo dolorido Cueva está bastante bien de hecho ya ha hecho fútbol el jueves pasado el viernes anterior ha estado entrenando en los partidos de práctica en sus compañeros finalmente no fue considerado el fin de semana porque bueno sería apresurar de todas maneras el debut y tenía apenas cinco días entrenando con el equipo si se va a trabajar con él con calma se está haciendo un acondicionamiento físico especial con Cristian Cueva para que pueda estarlo lo antes posible pero evidentemente tampoco sin apresurarlo tanto o tener esa presión el domingo se puede dar ese escenario que tú dices ante la ausencia de tres jugadores mencionaba Guillermo Salas de hecho también en conferencia que todavía iban a esperar entre una a dos semanas tal vez lo más probable es que ya pueda estar ante Atlético Grado recordemos que este partido que es por la fecha uno ha sido ya reprogramado para el domingo 26 y va a ser también un partido en el que van a estar ausentes los jugadores de selección por ahí si todavía no se decide apresurar va a depender de cómo trabaja Cristian Cueva a lo largo de esta semana podría ya estar para el siguiente encuentro y no necesariamente frente a Cienciano que es el partido previo a la Copa de Libertadores de acuerdo Pame otra información de Alianza si para cerrar algo chiquito recordar que este miércoles es la noche blanquiazul femenina también va a ser la presentación del equipo femenino y va a ser justamente con un partido ante Colo Colo el invitado chileno además hermano de Alianza Lima que va a venir a poder disfrutar también con las chicas van a estar algunos futbolistas también del primer equipo Cristian Cueva por ahí se ha comprometido con el equipo femenino a poder estar presente en este evento para apoyarlas también como han venido haciendo algunos jugadores del plantel perfecto Pame muchísimas gracias y muy buenas noches Pamerita Ríos hasta la próxima hay que resaltar hay que resaltar lo que hace la gente de Alianza porque recauda convoca hay un compromiso y una energía importante de lo que está generando la dirigencia de Alianza voy a contar la anécdota en un rato más pero primero Jorge voy a contar una anécdota dolorosa pero primero Jorge va a hacer su análisis del partido de ayer entre Alianza hay que agradecerle a Renzo Medina y a Daniel Paz que hacen una edición importantísima del tema a ver acá vimos Alianza con un 4-3-3 bien definido y algo que me sorprendió el 4-4-2 de Garcilaso que Garcilaso de Cusco perdón ahora no sé si puedes detener ahí la imagen la línea de 4 con García con Vilcha con Zambrano con Peruzzi García pasando la posición de lateral izquierdo Bayón de 5 o de 6 con Chandra interiores Reina Savas y Costa contra un 4-4-2 definido que venía de ganar 3 partidos yo creo que antes de criticar a un muy buen técnico como Peirano y la buena plantilla creo que Alianza lo supera no lo deja jugar no lo deja hacer su trabajo y Alianza supera esto es lo que presentó Alianza el triángulo que lo mencionó Alessandra muy bien generando combinaciones generando desplazamientos generando ruptura de líneas y esto es lo que te decía Brian Reina libera el espacio haciendo un gesto para venir hacia el medio y liberando la parte de atrás acá falla en el pase temas que hay que corregir también de Brian pero García se mandó se manda y vas a verlo muchas veces otra vez la triangulación otra vez apostando otra vez yendo por fuera y mira cuántos atacan cuando Alianza ataca por derecha o ataca por izquierda mucho volumen a la hora de atacar complica mucho rival acá Costa es el que falla pero es una es una muy buena manera de ver Alianza Lima tocando generando y proponiendo el primer toque es Andrade mira él es el que rebota él es el que va y siempre pide la pelota hacia adelante este es Peruzzi yo cuando juego mira el control de Reina uno y dos jugador de Copa Libertadores hasta ahora y me atrevo a decirlo esta es la triangulación que tienen el descenso de los jugadores buscando apertura otra vez el triángulo para poder mostrarse otra vez buscando el espacio adelante me parece que Alianza en ese sentido ha ganado muchísimo mira el toque mira la posibilidad de ir al espacio vacío que es algo que muestra muy bien Sabas ese pase es muy bueno y el pase es para Sabas no a mí me gustó hay mucha conexión a mí me gustó a mí me gustó mucho ver la cantidad de triángulo y reina haciendo lo que lo que estaban pidiendo él encara viene para el medio ya García ocupa el espacio por allá que es lo que lo que realmente en los primeros partidos no hacía que se lo veíamos haciendo a Costa y esas conexiones son casi naturales cuando hay muchos jugadores buenos juntos los jugadores entran en la conexión y comienzan a hacer esa pared mira como pasa desciende para jugar mira de donde toma la pelota y lo tiene que parar o sea golpeando como realmente pero mira el espacio acá ahí no sé si la puedas parar porque ya está liberando el espacio a García que es la función natural que tiene que hacer un marcador pero jugaba de central es lo que llama la atención la agilidad mental con la que él lo hace otra vez jugando otra vez triangulando mira Bayan no lo paran nadie y acá el espacio que él libera ya está ocupado por un jugador es que es impresionante parece el correcaminos todos corren atrás de él y nadie lo agarra y no le lo dan esa es la primera acción de Barcos que realmente bien que entró bien entró contento entró feliz otro gran mérito de Guillermo también y esta Costa también muy bueno Jairo Concha jugando bien apertura del lateral izquierdo García que venía jugando de central que es lo que me llama la atención pero con mucha idea mucho criterio y acá no sé si la puedes parar primero hace un descenso Brian para que el lateral lo siga y luego ataca el espacio hacia adelante y deja colgado un poquito el lateral pero sí dale play y ahí es donde este espacio se libera lo ocupan los compañeros la verdad que muy bien los de Alianza atacan con volumen se limpia los jugadores y muestra una velocidad uno, dos, tres muestra una velocidad de Copa Libertadores impresionante y esto Alianza lo hizo cuatro o cinco veces yendo, sembrándose adelante y apareciendo para atrás ahí es siempre golpeando un segundo hombre al palo mira, mira cómo marcan páralo ahí por favor que esto es el gol mira lo mal que marca cuatro jugadores de cucho fútbol mirando a otro lado la verdad que no se entendía mucho García mira desde dónde parte sin marca mira desde dónde parte sin marca increíble y llega sin marca a atropellar sí y a atropellar chau se acabó los agarró durmiendo otra vez van para adelante mira Alianza mira el toque en primera este toque en primera es importantísimo control y pase eso y es nivel Copa Libertadores ahí tenía que tocar control y pase sí o sí mira Julio tú tienes la misma jugada y también le pegas al arco no, no, no te lo juro que no ahí a priori se va a retrotar yo pegaría el arco se va a 4-0 mira acá el pase yo estoy siendo para tu ratito y no sé si la pueden retroceder acá sale Savas y pide la pelota sí, retrocedela por favor perfecto Jairo Concha mira dónde la toma Savas mira con los tres dedos y mira cómo le pide adelante y corre 50 que 80 metros a toda velocidad mira la mano y se la pide al espacio esto es para aplaudir ya lo dijimos la fecha pasada buenísimo y lo sigue haciendo y lo sigue y se la dieron y se la dieron y termina y se le pide la jugada pero se le saca impecable impecable y cada día antes que te vayas quien sale para que juegue Cueva para mí si Andrade jugó bien si Andrade jugó bien si Andrade jugó bien en este momento yo puedo decir que es Andrade el que va a salir me duele porque Andrade está jugando muy bien ayer para mí jugó 8 puntos para 9 pero si entra Cueva ahorita yo creo que es Andrade está reeditando Persia lo estoy viendo a Persia meditar mira hacia abajo es que es es que es Concha o Andrade nada más Concha Andrade Reina también no 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 creo porque nosotros estamos seguros que Chicho no va a tocar a Reina pero si podría salir porque él juega en esa posición para quien entre Cueva si es Concha o Andrade para mí para mí Peter o sea la Copa Libertadores va a jugar Andrade y Bayón va a jugar Bayón es fijo que juega la Libertadores por eso te digo acompañado de quien con quien va a jugar no sé pero para quien entre Cueva o vas a dejar a Concha atrás con Bayón pero a ver y va a jugar delante de Concha y Bayón de Cueva de repente de local sí y de visita para mí lo único que puede cambiar es el triángulo no va a jugar con un solo 5 y va a jalar a uno de los interiores como otro 5 para que juegue o sea tú jugarías la Copa con Bayón Andrade y Cueva no yo jugaría con Bayón y Concha y delante de Bayón y Concha a Cueva pero si dices o Concha o Andrade quien sale uno de los dos uno de los dos en este momento ahorita en este momento yo me la juego yo me la juego yo me disfrazo de Guillermo por eso podrías jugar la Copa Libertadores tú podrías digo jugar la Copa Libertadores con Bayón Concha ahorita lo saco a Andrade ya Concha y que Cueva y que Cueva vaya de cálculo así es es que yo pensé que él podía decir o es Andrade o Cueva pero él dice o es Andrade o Concha claro de para que entre Cueva o sea podría jugar con Concha podría jugar Cueva con Concha van podría jugar Bayón y Andrade y Cueva sí delante a eso me refiero sí podría a ver Percy tú yo creo que tiene dinámica o sea ¿quién podría salir? a ver Percy sí a ver lo que yo pienso digamos para el beneficio del equipo Cueva tiene que jugar de todas maneras va a quitar va a sumar un 100% de fútbol y va a quitar un poquito recorrido 70% de dinámica no de recorrido si quieres con Andrade va a salir Andrade y jugar Concha ahora yo no sé si Concha ese es mi dilema porque esto es lo que yo creo pero no sé si Concha no se sienta opacado por Cueva ese es un poco mi temor que sepa similar esa presencia ¿no? Jorge es difícil yo siento que Concha a veces ha tenido partidos un poco un poco irregulares pero creo que estoy con Jorge en este caso me parece que tendría que ser Andrade que salga y a mí me gusta mucho más ver además a Cueva jugar como enganche me parece que es mucho más creativo para Copa va a cambiar el triángulo va a jugar con dos dos volantes de seis ahora Cueva también juega como extremo podría ya sabemos que no lo va a hacer en la selección ha jugado como extremo y como extremo por izquierda y podría jugar en algún momento en la posición de Reina no digo que ahorita va a sacar a Reina y lo va a poner a Cueva pero si va a ser una opción ahora mismo el triángulo de la selección detrás del punta yo pensé que no me querías le maté al Mr. Pete le maté al Mr. Pete toda la semana toda la semana me mató y ahora me dice Petercito le destruye le destruye al Mr. Pete el pueblo de Chilaver Peter escúchame el triángulo de la selección chicos es Cueva ahora Carrillo Reina La Padula ¿no? ¿o no? Esa es la alianza por eso te digo que alianza va a cambiar el triángulo del medio va a poner a dos con Cueva mira a Erick a ver para mí va a pitar 45 o va tú yo primero no traería yo un 10 para hacer los par de extremo eso para empezar después claro nos estamos rompiendo la cabeza diciendo por quién entraría yo incluso podría jugar con Bayón Castillo es mi gusto también Bayón Castillo Costa Cueva Reina y Zabaj si modificaría el 4 el 1 4 2 3 1 así pararía yo ese sería ¿y a quién sacaría? Andrade lo sacó Andrade Andrade la pregunta era esa o sea quién salía entonces uno trata de contestar pero sí esa es otra alternativa eso influye en el penal de Andrade ayer o no 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 por el gol fallado porque ya llegó Cueva Andrade no es loco tampoco no características que necesite el equipo y que Cueva le da pero yo soy Andrade digo bueno ya estoy acá voy a hacer gol yo quiero yo quiero dejar dejar claro discúlpame Julio a mí me encantó lo de Andrade pero tiene que retroceder a uno de esos chicos y mira la alternativa Castillo es un hombre un poquito más de marca que esos dos probablemente lo combine con Bayón y juegue Cueva adelante de esos dos a mí no me gustaría que retroceda un poquito Concha para que se pare con Bayón y delante que juegue Costa a mí no a mí no me para mí yo no tengo duda que movería Andrade está jugando muy bien pero lo de Concha yo no lo sacaría ni un sueño lo de Concha es muy bueno a mí también y entonces para mí entraría por Andrade de Cueva porque la realidad que yo ya comenté acá semana pasada Cueva le da un salto ese sello de calidad para una Alianza Lima que ya tiene jugadores con mucha calidad y me encantaría sin duda ver jugando Concha con Cueva yo creo que va a haber mucha conexión mucho fútbol y Alianza Lima digamos ahora no tocaría ni sueño ni a reina tampoco a jugaría 4-3-3 sí jugaría 4-3-3 porque un 4-3-3 tu jugadores visita tu defiendes con 4-5-1 deja solo en delantero su jugador se cierra 4-5-1 y cuando contra golpea contra golpea con un jugador como Costa que es rapidísimo un reina que es rapidísimo o un Concha o un Cueva que puede meterse por el medio acompañando a Sabac entonces yo no cambiaría nada solo cambiaría Andrade ¿qué cambiaría con relación a la Copa de Libertadores del año pasado de la que tuvieron Bayón y Concha ¿qué cambiaría hoy? la calidad de los jugadores ahora Alianza tiene una calidad de los jugadores que está por encima del año pasado individualmente ahora Alianza es mejor y encima tiene ese reina que por Dios imagínate yo lo que alucina Alianza un 4-5-1 jugando de visita y cuando recupera la pelota con la transición la velocidad que hizo contra el Cusco saliendo rápido encontrando reina y costas y un Sabac en velocidad esos dos encarando te saca la mugre bueno yo había me había prometido a mí mismo después de casi veintipico años de carrera un poco más me había prometido este año no decir que los equipos peruanos iban a tener chance en Libertadores siempre lo he dicho ilusionado ingenuo si lo quieres siempre iba para adelante si vamos a ver que pasa con Cristal con Alianza con la U con Cienciano con Belgar vamos que se puede pum 4-0 1-0 3-0 no gana un partido 7-0 pero ahora ahora después de haberlos escuchado me cuesta mucho no pensar que Alianza tiene con que hacer una buena Copa Libertadores no lo quería decir no lo quería decir porque creo que Alianza no se merece que se hable de la Copa Libertadores con entusiasmo no se lo merece por todos los resultados negativos que ha cosechado pero es muy fuerte es un equipo la verdad Balmeo Local está volando y con tan buenos jugadores de selección ¿por qué no pensar que esta vez puede ser realmente la Copa de Alianza Lima todo di algo más que tú has dicho y yo no estoy pensando ni siquiera en que Alianza está para ganar su partido yo no creo que pase por ahí la hipótesis me parece muy baja competir yo creo que Alianza tiene que pensar con este equipo pasar de fase lo que pasa que el hincha no solamente el hincha de Alianza el hincha peruano yo quiero que le vaya bien Alianza pero estamos ¿cuántos años que no ganan en Copa Libertadores? yo creo que es paso a paso pero estoy seguro que con este equipo con la confianza con lo que está mostrando con lo que se ve con el manejo de Guillermo porque hay que mencionar a Guillermo Salas y bastante y subrayarlo yo creo que está llegando yo creo que está llegando a todos a motivarnos que va a pelear va a pelear va a pasar y tiene equipo para hacerlo y tiene variantes y tiene gente para él voltear y encontrar soluciones yo no me acuerdo en los últimos años una Alianza Lima tan sólido defensivamente media cancha y con un ataque que hace daño yo estoy de acuerdo contigo Alianza antes Alianza tenía que ir a jugar de visita y con miedo tirándose atrás para no perder no, hoy Alianza tiene que hacer algo más tiene que ir a proponer algo más a mi me ha olido la pregunta de Peter con la calidad de jugadores que tiene y la banca que tiene a mi me ha olido que diga el año que va a cambiar del año pasado con Chivallón a este año a estos Libertadores mejoran tío mejoran los compañeros yo creo que están mejor rodeados yo creo que Alianza tiene otra perspectiva y ya tiene la experiencia también del año pasado no va a pasar lo mismo y la verdad que siento también siento también que lo que vive Cristal de menos a más me hace pensar que se puede yo estoy absolutamente en contra con las palabras de Varskia el periodista argentino Juan Pablo Varskia que dice que Huracán va a pasar para mí pasa Cristal el día jueves para mí pasa Cristal el día jueves requiere jugar con carácter los dos equipos han guardado jugadores los dos han jugado y hablamos de Cristal después de la pausa que partidazo hoy día y Rico Garci pausa tengo ganas de hablar de Cristal de lo que pasó el otro día contra Huracán con la posibilidad de pasar el día jueves con todo lo que implica pero y también lo que pasó hoy esta noche contra Deportivo Garcil se le hace un partidazo la verdad el partido del campeonato ya lo vamos a ver en un rato más pero Universitario el día jueves encaminó su rumbo salió de las aguas turbulentas y ahora Universitario navega con mucha más tranquilidad asegura la presencia de la Copa Sudamericana su técnico mete unos cambios que creo pocos tenían y termina funcionando la verdad que lo del Agüero otro día fue para para valorar mucho más todavía por la gente contra Melgar metieron casi 40 mil contra Cienciano lo mismo entonces estamos hablando también de una de una hinchada que no se quiere quedar atrás en cuanto a ese duelo con la Alianza Lima de convocatorias está Nico Ramírez está ya atento para que nos cuente detalles alguna alguna interna de repente Nico ¿cómo te va? Hola muy buenas tardes Eric un saludo a todos los miembros del panel así es Universitario metió creo yo hasta ahora la victoria más importante del año aseguró 900 mil dólares de cara a la fase de grupos de Sudamericana y además de tres taquillas llenas que seguramente el hincha va a responder en esos tres partidos internacionales claves para por ahí intentar la clasificación de su equipo en algunos detalles el 22 de marzo Universitario conocerá a sus posibles rivales está en el bombo 2 en estos momentos de la Copa Sudamericana así que a esperar eso pero antes mañana Universitario tiene un partido también importante bastante complicado hay que decir ante Binacional en Cusco a las 6 de la tarde en el Inca Garcilaso de la Vega y hay una baja confirmada que tiene el plantel crema que se trata de Nelson Cabanillas que salió sentido en el entretiempo del duelo ante Cienciano el jugador no realizó el viaje a Cusco precisamente el plantel de Universitario ya se encuentra allá y hay un posible once con alguna duda una duda puntual en una posición que se lo voy a contar en este momento el posible once mañana de Universitario que lanza Jorge Fosati sería el siguiente y hay que decir que mantendría el mismo esquema táctico ese 3-5-2 el 5-3-2 como quieran llamarlo sería Carvalho en el arco la línea de tres del fondo corso que sale como capitán nuevamente Riveros y Di Benedetto en la saga central por los extremos como carrileros serían Andy Polo y por el otro lado José Bolívar que realizó también una asistencia en el duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana en el medio campo sería Rodrigo Ureña como 6 lo acompañarían Pérez Guedes y Quispe Quispe creo que en este momento ya es inamovible en el cuadro crema si es que a principios de año se dudaba un poco de esos temas y acá viene la duda puntual que tiene Universitario es si arranca Alex Valera o Emanuel Herrera sé que el entrenador uruguayo Jorge Fosati se ha acercado bastante Emanuel Herrera y quiere recuperar de él el nivel que en algún momento mostró ha conversado bastante con él así que por ahí parte la duda ese conflicto que tiene ese problema interesante que se podría decir que tiene Jorge Fosati para elegir al 9 el día de mañana y Urruti perdón me olvidaba de Luis Urruti así es de acuerdo es un 11 bueno mantiene la base del otro día pero claramente llega un nuevo técnico Herrera había sido duramente cuestionado en estos días que no tienen nivel que es un jugador que está más cerca del retiro que no rinde que es un mal fichaje y sin embargo lo primero que hace Fosati es recuperar a un goleador y ponerlo ahí cabeza con cabeza con Valera que nos cuenta de Fosati de su trabajo un poco quizás tú único así es mira algo que me llamó la atención ya desde el duelo contra Melgar el día domingo que dirigió precisamente el Coco Araujo pero Fosati estaba presente desde ahí yo ya noté la mano del entrenador para empezar porque después del partido los jugadores se quedaron haciendo los que no jugaron hicieron un entrenamiento intenso en el Estadio Monumental y los que habían disputado el partido hicieron un regenerativo esto se repitió en el partido ante Cienciano y es algo que puedo confirmar que se va a repetir Jorge Fosati no quiere perder ni un día de entrenamiento quiere aprovechar ese momento que tiene después del partido con el Estadio Libre para que los jugadores no pierdan el ritmo y para los que no jueguen que no sea un día perdido y los titulares por supuesto haciendo el regenerativo y algo que también me llamó la atención es que el partido acabó tarde acabó cerca de las 11 de la noche y uno pensaba que los jugadores iban al hotel de concentración y ahí mismo a sus casas pues esto no fue así los jugadores concentraron hasta el día siguiente y después del almuerzo en el hotel donde suelen concentrar recién se fueron a sus casas y ese día por supuesto tuvieron día libre pero esto por un tema de la cohesión del equipo Jorge Fosati es un técnico que quiere manejar bastante eso manejar bastante la interna y es una de las razones por la que finalmente es el entrenador elegido por parte de la dirigencia Crema para que sea encargado del plantel ¿Esto es momentáneo perdónico o crees que así va a ser su trabajo? Mira el tema de la concentración va a depender de hecho de a qué hora sea el partido y todo ese día acabó muy tarde no hay que decirlo pero el tema del entrenamiento post partido eso va de todas maneras va a ser una constante en universitario y además ya hablando un poco todo este tema de la prensa por ejemplo y hace algo que hace años de hecho antes de la pandemia que no se veía en un plantel profesional del fútbol pero aún es que el día sábado Jorge Fosati abrió las puertas para que la prensa pueda observar el entrenamiento previo al viaje al Cusco es decir tiene estos temas de manejar tanto la prensa que bueno son detalles que también hay que comentar buenísimo estamos en la era de escondo todo y lo pongo por Instagram o por YouTube del club bonito que entre los periodistas que hagan notas vendan sus marcas fantástico sus marcas en el pecho en la espalda los sponsors dejen que la prensa vaya entrevista a los jugadores pongan atrás a cada precio rival no le gusta no le gustaban esas cosas a Percio Olivares cuando jugaba pero eso es lo que hay que volver a hacer estamos en una era medio tonta Nico si me encanta eso me encanta perdón a pesar si no te gustaba la entrevista no le gustaba pero bueno está bien se respeta pero no pero afuera de la norma los clubes en el último tiempo Nico y a todos los que están del otro lado los clubes lo que han optado es por encerrar todo es increíble nadie ve nada te mando la fotito por tu correo dame tu correo que te voy a mandar un video hermano abre las puertas no te digo que todos los días y a todas las horas no pero seguramente que hay buenos momentos para ir captar en algún momento captarás algo incómodo bueno es parte de pero esta apertura me parece muy bien y lo celebro tremendamente por Fosati que ha venido con ese librito viejo que la verdad que lo quiero reeditar continúa Nico y cierra por favor así es y para cerrar un poco el fixture los partidos que se le viene universitario bueno mañana seis de la tarde estadio Inca Garcilaso de la Vega enfrentará un complicado nacional en el torneo local tiene que remontar Jorge Fosati son tres derrotas y dos victorias se va por en este momento por su segunda victoria consecutiva en lo que es el marco del torneo local y luego el sábado ocho de la noche recibirá a ADT de Tarma en el estadio monumental también ahí los hinchas seguramente van a responder que ya se ha hecho una costumbre en lo que es el estadio monumental y de ahí la reprogramación de la fecha 1 precisamente el viernes 24 de marzo ocho y treinta de la noche recibirá a Cienciano así que se viene una seguidilla interesante de partidos universitarios en lo que pretende remontar el torneo Apertura y meterse entre los primeros lugares excelente gracias Nico gracias no lo subestimes a Binacional no más tranquilo ahí mañana va a ser partido duro así es va a ser complicado muchas gracias muchas gracias muy buenas noches debut de Fosati ganó la U como lo vieron que pasó que sienten que creen a mí me pasó a mí me pareció que ha sido el mejor partido de universitario en este en este campeonato me parece que la línea de cinco que decide formar Fosati en el medio le hizo muy bien a la U me gustó mucho de verdad me gustó mucho el partido a mí me gusta lo que acaba de hacer Fosati porque es un poquito revolucional lo que tú habías dicho a mí me encantaba tener gente ahí para que vea la sesión de entrenamiento eso muchas veces motiva también a los jugadores tener contacto con la prensa siempre me gustó me parece natural eso es mío no estoy pidiendo que todos colaboren conmigo que estén de acuerdo a mí me parece lo que hace Fosati es bueno a mí me gustaba a mí me gustaba cuando el hincha pudiera ingresar y mirar el entrenamiento nuestro la selección ya no hay hincha pero que se ha entrado pero que se ha entrado los periodistas pero en la selección se puede hacer eso hoy en los clubes parece que han sido ratados por sus redes sociales no pero pero en la selección ahora también te limitan o sea te dejan entrar y te dicen 10 minutos y te vas antes antes sí estabas todo en el entrenamiento incluso por los camerinos es verdad para hablar de universitario perdón espejo para hablar de universitario es obvio o sea ya se nota la mano de Fosati digamos hasta en la reacción del grupo el cambio de sistema a mí me pareció otra vez Kispi que era un jugador para mí que hace tiempo venía jugando bien pero perdeu la posición y ahora recuperó la posición es un gran partido caso de Emmanuel Herrera me parece que la forma ya comenté acá la única manera de un jugador como Herrera recuperarse con la confianza del entrenador y parece que Fosati le está dando confianza ya mete un gol y eso hace con que el jugador crezca y para el bien universitario yo creo que la llegada de Fosati va a ser muy bien para el universitario perdón y lo mismo va a pasar con Kispi que también encuentra el gol cuando llega un técnico y del nivel de Fosati obviamente el jugador se motiva es su nuevo inicio tiene que entrar con otras ganas tiene que ganarse la confianza del entrenador y ha sido lo que ha pasado con Emmanuel lo que ha pasado con Urruti lo que ha agarrado Piero me parece que parte por eso también ¿Piter hubo cama o no? no yo no yo voy a voy a defender eso yo no creo que el jugador de fútbol de cualquier institución se desprestigie yo lo que creo es que hay un desgaste en la relación yo lo que creo es que hay una falta de voluntad a pelear una pelota que se está yendo de la cancha si se está yendo de la cancha y no la peleo pero de ahí entrar un jugador de fútbol entrar con la disposición a perder un partido eso te genera desprestigio pero basta con que no veas una pelota no, no, está bien pero es que es que en esos detalles pierdes un partido perdón, claro pero no es que tú es porque hay un desgaste yo puedo tener un problema contigo que no hay por supuesto por supuesto que no hay y así lo hubiera priorizo el programa ¿me entiendes? pero yo puedo tener un problema contigo me estresas ¿no? me estresas no te soporto y no salgo a jugar por más que quiero pero no me salen las cosas porque no estoy metido en el partido eso existe, sí pero no existe el hecho de que un jugador de fútbol dice muchacho, hoy perdemos vamos a perder eso no, porque te desprestigias te desprestigias ahora el efecto Fossati ¿hay un efecto Fossati? hay un efecto Fossati claro Fossati es un tipo grande no por trayectoria solamente sino por edad que se atrevió precisamente se atrevió por la experiencia por el badaje por la jerarquía que tiene otro técnico bajo estas mismas circunstancias no hubiese no se hubiese atrevido en tres días de entrenamiento a jugar con tres en el fondo no se hubiese atrevido así es no hubiese continuado la labor del anterior técnico que no tiene nada de malo ¿no? como hubiese continuado la labor de Coco Araujo pero Fossati es un tipo grande es un tipo ya trajinado en esto que dijo no, voy a imponer mi sello yo juego con tres en el fondo bueno, la U va a jugar con tres en el fondo pase lo que pase y asumió el riesgo ¿no? ahora también creo que perdón Peter creo que además de la buena respuesta a los jugadores y la buena victoria de la U que es indiscutible porque fue superior la U fue el mejor partido del año Kipa fue el mejor partido desde que apareció en Universitario de Deportes Herrera se reencontró con el gol Polo volvió a ser el polo Corzo reapareció Corzo reapareció y volvió a ser capitán así es ¿hay un efecto Fossati? hay un efecto Fossati pero también ese cienciano era un fantasma un fantasma era cienciano una cosa te digo impresentable una plantilla y llama la atención yo sé era un fantasma pero no le puede que está mérito lo que hizo Universitario yo no quiero que está mérito que mucha gente ha dicho no, si se andó un termómetro antes si se andó era un equipo duro pero a mí me parece que lo que hizo Universitario es muy bueno voy a la lógica de Percio Olivares cuando la U le gana Cantolao y lo pasa por encima Percio dijo pero es Cantolao dijo tranquilo bueno la U ha vuelto y le salió la línea de tres y el buen funcionamiento del equipo la respuesta anímica fue extraordinaria pero la guerra cienciano no existió ese día y hoy también fue un equipo un equipo fantasmal Percio no sé hay equipos hay equipos que en el caso de Cienciano hay equipos que les toca una tarde como esa y el equipo rival que en este caso fue la U sabe aprovecharlo porque ojo o sea puede el equipo estar en ser fantasmal como dices tú pero si el equipo el otro equipo no aprovecha eso también es un fantasma y el mérito de la U ha sido ese justamente ahora yo si celebro el efecto Fossati como dice este Peter pero este yo todavía no me atrevería al fin Percio celebró algo mío así que ya tocaba no pero lo que pasa es que no no este no creo que de un día para otro yo por lo menos no creo en esas cosas o sea no creo en el tema de que hoy jugaste la semana pasada jugaste mal o jugaste bien y se debe a ti no si creo que la mano de Fossati la mano de Fossati se va a tener que ver si se ha visto en cuanto a los cambios en cuanto al sistema en cuanto a decisiones pero eso aprobado que ojo bueno ese tema de Cristal va a venir después pero para no salirme de lo de Fossati era eso o sea yo destaco mucho el atrevimiento que ha tenido para hacer cosas que otros técnicos seguramente no harían yo voy a volver a tocar el nombre de un jugador para mí que desde un principio he dicho yo creo en el contagio yo creo en la presencia de algunos jugadores que generan un contagio en el caso de Corzo Corzo desde que regresó la uno pierde entonces es un jugador que da ese contagio de repente puede no ser ese líder de gritar de putear a los jugadores pero es un jugador digamos que a través de contagio lo que hace dentro del campo ayuda muchísimo a los otros jugadores vamos a ir a la pausa venimos con Cristal que el día jueves se juega la se juega el partido del año sin duda alguna la vuelta contra Huracán empató en la ida partido que lo pudo perder también lo pudo ganar y ahora el día jueves va a ser un partido creo yo distinto así que los hinchas de Sporting Cristal no tengo ninguna duda van a ir masivamente al nacional arriba de 30 mil seguro 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 pausa pausa hablamos de Cristal como paga pero como paga Incabel que no deja de premiar a todos los peruanos con sus promociones y para disfrutar este verano que está caliente todavía nos traen una promo donde regalan atención a más de 90 mil soles en premios regístrate en Incabel.pe dale click a la imagen de la promoción y participa gracias Incabel la emoción de ganar muchas gracias por estar aquí en Equipo F y ESPN a ver que partidos te recomendamos a partir de la buena influencia de Incabel la Copa Libertadores sin duda alguna nos vamos al partido del día miércoles o los juegos del miércoles se definen los clasificados a la fase de grupos Independiente Medellín contra Magallones de Chile Atlético Mineiro contra Millonarios el día jueves Cerro Porteño contra Fortaleza y Sporting Cristal en el último turno ante Huracán de Argentina ahí de ese cuarteto salen los ganadores y los perderos de Sudamericana curioso o no todos los equipos que hoy o que esta semana juegan de local sacaron resultado positivo de visita ajá el empató en Buenos Aires Cerro Porteño le ganó Fortaleza con 10 jugadores Mineiro empató con Millonarios pasa o no pasa que tiene para pasar o está muy difícil yo tengo que puede pasar cristal yo creo que pasa para ti yo creo que pasa o sea que pasa o no pasa no me gusta jugar a la bolita pero pero si creo que tiene totales argumentos para pasar el partido que jugaron que te dejó cristal y que te dejó huracán en jueves huracán es un equipo mucho mejor que nacional ya no tiene si lo medimos si comenzamos a si queremos ver este las posibilidades de cristal pensando en el partido con nacional creo que nos equivocamos ok creo que nacional es mucho mejor ahora que huracán que huracán es mucho mejor que nacional pero aún así cristal se mostró muy bien muy sólido haciendo un partido muy bueno allá ahora este no solamente ese partido sino que creo que a mí yo quiero destacar mucho y ojalá que esto se continúe al técnico este ¿cómo se llama? Tiago Núñez a Tiago Núñez lo quiero felicitar por felicitar de verdad ¿por? porque de alguna forma uno cree que nos ve y que coincide con lo que nosotros hemos estado hablando o sea ha cambiado o sea cambia chicos eso a jóvenes los pone y yo lo que es lo que yo siempre digo no siempre tiene o sea para hacer ese tipo de acciones no necesariamente tienes que ser un gran técnico porque técnicos buenos hay y muchos ahora lo hice por el ARCO por ejemplo no lo hice por varios por varios hoy día y hoy día juego con 7 si no me equivoco con 7 este chico entonces esas son a ver no no sé eso me me da gusto porque significa que no nos equivocamos tanto cuando decimos que hay chicos ocultos que lo que necesitan es ponerlos para que los veas ¿me entiendes? entonces no nos equivocamos mucho con eso por lo menos eso es lo que está demostrando Cristal Cristal muchos se van a gloría de tener categorías menores que las tiene pero ponlos ¿por qué? no es para que se queden menores nada más hoy día jugaron bien los chicos igual el otro día contra Huracán varios jugadores de 21 22 años 19 20 21 años Alarcó bueno Lora Chávez Castillo Ascues bueno ha vuelto ha vuelto entró Grimaldo yo quiero hablar del partido no es normal del partido porque Cristal te presenta Cristal te presenta en esta temporada en este arranque de temporada una característica distinta no que no que no haya sido algo común en Cristal pero en Cristal normalmente tú hablas del buen fútbol de la máquina celeste como conocen los hinchas a su equipo como la máquina celeste bueno Tiago Nunes le ha agregado carácter así está se ha notado carácter ¿no? a partir de un jugador ¿cuáles son los jugadores bandera de Tiago Nunes? Ignacio Pretel Pretel ¿no? Pretel que son jugadores que meten meten contagian te sacan el equipo y este chico Alarcón también Pítero no, no, sí Alarcón Alarcón pasa más por un tema ¿no? es buen jugador de fútbol Alarcón pero digo el tema de carácter algo que en su momento yo lo vi con Autori cuando trajo a Denis el central que cada vez que Cristal se le graba se hacía este corte ¿no? como de sangre ¿no? y Pingo así es Autori tenía dos dos emblemas dos referencias de su equipo después de que sacó a cinco jugadores dejó a Denis como referencia en el fondo y dejó a Pingo el cinco o el seis en el medio campo bueno Tiago Lunes tiene a Ignacio y a Pretel es una característica muy parecida a la que tenía Autori y este Cristal no solamente juega se atreve sino que cuando hay que aguantar y soportar también aguanta porque tiene tipos con carácter no quiero decir que no lo hayan tenido anteriormente y que ese carácter no tiene que ver con qué tan grande sea y agregar con Huracán se vio mucho se vio la actitud con mucho carácter agregar ese carácter que está diciendo Peter yo creo que Cristal ahora juega de otra forma y tiene algo que me encanta que me gusta si más allá yo jugaba bien o jugaba mal Cristal prioriza el resultado esa Copa Libertadores mi hermano Cristal fue contra Huracán en esa cancha que es recontra difícil para mí es un partidazo porque saca un resultado positivo cuando tú vas de visita Erick normalmente pierde y lo más interesante cuando ganas empate Cristal ha traído un empate a casa ahora y tiene un partido en su mano siento yo percibo yo que para mí yo esperaba más de Huracán voy a ser sincero yo pensé que Huracán sería más difícil para Cristal Cristal sufrió sí pero aguantó el partido competió y el jugador solo para terminar ese perro y lo pudo ganar hasta Cristal en algún momento entonces bajo ese punto de vista yo creo que Cristal de local con Estadio Geno con la capacidad de los jugadores que tiene la forma que está jugando ahora Sporting Cristal tiene gran condición de clasificación para mí Cristal pase solo para terminar hablando un poquito de lo de Pérez rápido Pérez Cristal como ha dicho Pérez Olivares está haciendo lo que debe hacer un equipo profesional priorizando las divisiones menores quiero mandar un abrazo a las divisiones menores de Sporting Cristal por el gran trabajo que vienes haciendo porque Cristal en el partido de hoy tuvo 6 jugadores que arrancaron de las divisiones menores jugando en Cusco y después entraron 2 más que era Alejandro Pósito que es 2005 eso es fundamental y bien 4 sub 20 y 4 sub 20 o sea total fueron 8 jugadores que fueron jugadores de las divisiones menores dentro del campo ¿qué equipo hace eso en Perú? ninguno Julio perdón ¿le dijiste algo a Tiago Lunes o no? tú lo has sí yo lo llamé lo llamé lo felicité me ha dado mucha alegría porque alguna a ver tú vives acá hace mil años eres jugador lo sientes lo sabes yo te digo ¿qué es lo que le dijo? le tienes que haber dicho algo el lunes yo lo felicito a él porque él fue una de las personas ¿lo digo? no no ya está no 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 ya está yo te digo yo hablé con Tiago y a contrario yo lo felicité porque no le hemos hablado esto claro por ese tiempo yo vengo comentando acá por la ausencia de entrenadores brasileños que nos darían otra cultura necesitamos otra cultura yo firmo eso y Tiago llegó y está demostrando está demostrando a través de resultados después de cuánto tiempo un equipo peruano no gole en una Copa Libertadores después de cuánto tiempo un equipo peruano no gana ¿qué le ha dicho? después de tanto cuánto tiempo un equipo peruano no empata y está con posibilidad de clasificar otra vez entonces muy bien yo felicité a Tiago y sigo felicitando ahora por el gran trabajo que viene haciendo y un poco digamos defender un poco la cultura brasileña acá dentro de Perú un humilde consejo les tengo que dar ¿ah? un humilde consejo les tengo que dar le ha dado no nosotros siempre mira yo tengo un humilde eso mismo antes del partido le dio un humilde consejo claro para decirlo bien confesando le dijo algo que lo ejecutó en el campo y después lo llamó para felicitar ajá ¿qué pasa que yo tengo 30 años en Perú? ¿qué tal hay algo? mira que yo tengo 30 años en Perú y trabajo con la división de menores lógico si yo soy Tiago Núñez lo busco a Julinho no Tiago no es un tipo espectacular le mando un abrazo para Tiago un tipo con una humildad tremenda llegó acá para Perú y me ha dicho Julinho acá yo quiero crecer quiero ayudar Sporting Cristal a hacer una gran campaña eso es necesario sí estoy de acuerdo y me quedo con esa frase Julinho Cristal tiene que priorizar el resultado en la Copa de la Guardia los detalles te matan pudo haber perdido la que salvó Chávez mantuvo el cero y pudo haber ganado una contra también con Grimaldo pausa pausa bien vamos a ver el resto de la fecha por favor que todo empezó el viernes es un golazo golazo en Mimbel por potencia como le pegue a ese muchacho pero bueno es claro que Bois Muni Cantolao son los candidatos al descenso y Comercio ganó 2 a 0 por Juan acá me voy a colgar de espejo y le doy la razón a Oropesa dirige Comercio juega bien técnico peruano va arriba el equipo me gusta Unión Comercio lo que no me gusta es que no lleva gente me vuelve loco eso hermano todo golazo después quieren ganar como alianza después quieren ganar como alianza este es otro partidazo al final se decide que locura caballero ex municipal en el último minuto gol de Grau pero mira esto en el penúltimo segundo el empate mira el centro de Yair Césped hermano y el último me gusta más guau qué buen gol y la cantidad de Dario goles con centro la cantidad de Dario goles con centro y Cantolao por fin Dario Cantolao leyes leyes no sale nadie media hora no sale nadie goles de Dario Cantolao tremendo de Dario Cantolao que locura por favor que partidazo Lutinger en verdad tomo un rebote y me volveo raro despeja mal la defensa no sale el arquero tampoco la pelota era para que salga era muy rápida no sale y después este garcilazo de la mano de Joao Rojas que es jugadora no Joao Rojas es jugadorazo es intratable te digo y lo tenía que ver del otro lado lo tenía avanzado que buen centro está jugando detrás del punta que es Jordano goles que veo 1-1 sin espacio meteo centro el equipo de Tristán Tristán pro técnico peruano otro técnico peruano y el equipo penal 2-1 que bueno que nos estemos llenando de técnicos peruanos hasta hace 2 o 3 años solamente se hablaba y en cada club querían jalarse solamente técnicos extranjeros ahora ahí tenemos que por lo menos la mitad de los técnicos hoy son peruanos goles para cerrar acá está el empate otra vez el 2-2 sí porque había fallado justamente el defensor en el penal 71 minutos 2-2 una locura y Garcilazo se va con todo y recibe los goles de contra sí señor Garcilazo arriesgó Joao Rojas pero 75 minutos Eric Tresado ganando en la altura de Cusco era un mérito de Cristal claro totalmente un equipo B que a ver hablar del equipo en Cristal no es tan te cuento 82 minutos 4-2 4-2 82 minutos y otra de Cusco o lazo de Cusco pero ese Garcilazo es un equipo convencido todita de Diego Peña sí claro claro que sí todita de Diego Peña Garcilazo metió a Tito justamente Jordana y hay un gol polémico Jordana 4-3 Garcilazo se lesiona el árbitro no para Garcilazo no bota la pelota para el fair play ¿y quién tiene el polémico? ¿por qué le digo? no la vi ¿ya que está con el lenguaje? 4-4 en el final Jordana qué locura perdón ¿por qué es polémico? no sé porque Garcilazo va a patear una pelota se desgarra están en pie gritando pero no fue conectada por el fair play ojo con la gente que llevó Garcilazo hoy día hoy en el Garcilazo había 20.000 personas Garcilazo 13 puntos Alianza Anima 12 César Vallejo 10 dale píterre por favor Garcilazo 13 Alianza Anima 12 César Vallejo 10 Manucci 10 Sporting Cristal 9 Unión Comercio 9 Séptimo Cusco Fútbol Club con 9 Octavo Atlético Grau con 8 Alete de Tarma con 9 perdón con 8 en el puesto 9 y Alianza Atlético de Zubiana en el puesto 10 con 7 puntos dime si no es para soñar despierto ser hincha del deportivo Garcilazo ahí cierra la tabla estar primero después de haber vuelto primero después de 30 años claro es tremendo esto Municipal está en la mitad de la tabla con 7 después viene Huancayo Laú con 6 que juega mañana Cienciano con 6 UTC con 6 Boys 4 Cantolao 3 Binacional 1 que juega mañana y Melgar se suspendió hoy día increíble se suspendió hoy día pausa comentarles algo compañeros y también a los que están del otro lado Ringo Gloria y Muerte llegará en exclusiva a Star Plus este 24 de marzo una serie inspirada en la vida del boxeador argentino Oscar Bonavena bien chicos para irnos me gustó mucho lo de Joao Rojas Peter si Joao yo tenía mucho expectativo de Carlitos Garcés por ejemplo pero se me cae en estos dos últimos partidos el 9 de Cienciano el 9 de Cienciano jugador de selección igual que Joao Rojas pero bueno espero que le van de acuerdo pero me gustó mucho el partido de hoy día Jordana Garcilaso lo propuso y Cristal se aprovechó los espacios pero para cerrar cuando tú decís muchos de los técnicos peruanos Tristán su equipo me gusta tú me dices ¿puedo ver un partido Garcilaso? si lo quiero ver lo quiero ver tú me dices Unión Comercio lo quiero ver y el profe Ropesa claro por eso Unión Comercio tienen equipos que y está bueno que sea así el técnico peruano tiene que hacerse notar por propuestas vistosas agresivas que tomen riesgo ese es el secreto ese equipo Garcilaso disculpa Yuli ese equipo Garcilaso ya acá termino ese equipo Garcilaso hay que destacarlo un poco más por lo que ha mostrado por supuesto todo el tiempo va para adelante ese es el secreto que acaba de comentar Perse lamentablemente la gente agarra con los equipos chicos y lo único que hace es defender de ese defender defender no propone nada y termina perdiendo ahora no ahora lo que estoy viendo es que hay más atrevimiento están saliendo a buscar no están respetando algunos equipos están intentando salir más a ganar es mucho mejor hace fútbol más bonito más abierto que puedes perder un partido si lo puedes perder pero atrévete de esa manera sabrás si cuando arriesgaste atreverte perdías o ganado ahora también es cierto que hay un nivel un poquito más abajo de equipos que tienen que sobrevivir como puedan pero aún así tú puedes sobrevivir intentando ambos son técnicos que vienen del ascenso o sea tienen un tiempo con su club entonces ya con su equipo y lo manejan de una forma que es para aplaudir así que para Tristán y para Auropeza también es su reconocimiento en esta edición ya la están viendo con el uniforme de Cristal de cervecero no Cristal excelente chau gente nos vamos muchas gracias buenas noches hasta la próxima buenas noches buenas noches chau 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 chau